La bruja La bruja La bruja Al contrario, fue más fuerte, fue más viva Y a todos, boquiabiertos nos dejó A ver maestra, arrancáseme con el venadito Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soy un pobre venadito que habita en la serranía Soon after boarding the bus, the crash happened Before that, we had cut another bus, but I had lost my little umbrella and we had to go to find it This was how we ended up on the bus that's destroyed The accident happened on a corner near St. Lucas Market, in front of St. Lucas Market Full of gold history A bit broke Gold win My bloody body The people When the people saw me, they cried The little ballerina Be safe, the little ballerina Be safe, save her The little ballerina The little ballerina I had a barfro in my body My body My body Was broken My ribs My legs My legs My whole body Plastic I could move Only my hands I could move Only my hands Only my hands I could move I could move And the neck To avoid the boarding I'll start To paint I'll start To paint Wadavi 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 Dice Dicen que por las noches nomás se le iba en puro tomar, dicen que no dormía, nomás se le iba en puro llorar y jurar. Que el mismo cielo se estremecía, al oír su llanto. Yo, yo me hice pintora por derecho propio. Una mujer nunca debe permitir los malos trazos de un poco hombre. ¡Jamás! Por más sabrosa que nos atienda. ¡Llame! ¡No, no, 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 no! Las mujeres no debemos de aguantar los malos trazos de los pocos hombres, es más, vamos a hacer todas una revolución. Así llenemos el panteón de pelonas, pelonas pero dignas, dignas como digno Ochoa, que defendió los derechos de las mujeres y la maldita política mexicana la desapareció. ¡Ay, de mí llorona, 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 mi hay de todo! Las alas, a mí, me sobran y entonces, ¡que las corten y abonar! ¡Sí! 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 Y Jesús, no es de coja. Es que... Me gusta más en español, coja, 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 y ustedes, coja, y coja, y coja, hasta que se le maya la vida cogiendo, perdóname, cogiendo. Pues te ciento, coja, queTYки son pez cosas y caiga una violencia deserves loights. Me gusta más, pezos ni rojas ni coja. Ellas verse. No, espero hornos,ρωadas les míte. Tú vas te cargar, s'il te plaites. Mi paz te dijofindos por soja. Me agradezco también les, Jenna, väldigt bienes que tienen una resistencia. Les, como laクián y laince, ángel. Como el atlaya como la teal, como la acero Ochoa, laso, con elwrote, así que un señor练ético. Je voudrais remercier tout le peuple monde en résistance Parce qu'il faut vraiment résister pour y arriver Pour y arriver Anda pelona, ven Anda pelona Ven y agárrame en las patas Y llévame por delante Porque yo estoy sufriendo tanto Te estás matando 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 Yo sé Yo 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 Ahora sí mi Fridita Ya nos vamos Gracias.